Muchas novia, hoy tengo a una mañana Juanito Live Vamos a dedicarles este nuevo tema en especial para toda la gente enamorada Para todos aquellos enamorados Muy enamorados, pero muy enamorados Bien correspondidos Y otros bien calabanciados Ese chiqui huepa ya presente Para todos los románticos, así como el Juanito Romanticulón Y señor Cuando un chambazo bien perrón Chambazo Venga para la nariz Ya cheleando Venga con la mano arriba La música romántica Y tú no te imaginabas Yo no la quiero Solo no voy a estar atrás La gente de Nueva York Con un chambazo bien perrón Chambazo bien perrón Chambazo bien perrón La gente de Freegold La gente de Freegold La gente de Freegold Es el arrie Nada más que traiga todo lo que se llevó ¡Va chicao! ¡Chamba! ¡Ese canelo! ¿Cómo le gusta esta rola? ¿Cómo la recuerda? ¡Recuérdala! ¡Chamba! ¡Quédatela! 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 Desde la urbe de Hierro, New York ¡Ese cachito que me gusta! ¡Casi hermano de sangre! ¡Cachito bien perrón! ¡Tardo o temprano se paga! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Aquí disco de las bellas flores! ¡Eso se llama! ¡Traición! ¡Tardo o temprano se paga! ¡Ese chiquicuepa! ¡Campo fundas! ¡Yo te salve y no lo sabe! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Ya viene en breve! El sonido que retumba perrón El sonido que retumba perrón El sonido que retumba perrón Pancho Martínez Chambao 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 Bueno pues ahí nomás La música romántica para ustedes El día de hoy Queremos continuar adelante Sí señor This is something new The Casper Slide Part 2 Feature